Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localea Televisión, acompañándoles en esta noche de miércoles 18 de noviembre. Una noche en la cual en Anem de Tendes nos vamos a quedar en Ontiñén, en la tienda Saco. En personajes tenemos al alcalde de la Fonda de la Figuera, a Bisán Muñoz, hablaremos con él. También nos acompañará Jaime Miquel, hace unos días presentaba aquí en Ontiñén su libro, La pedestroica de Felipe VI, pero abrimos el programa con una representación de la promoción de camareras de la Virgen del 2015 de aquí de Ontiñén. Hablamos con la camarera mayor y aquí nos acompañan las tres primeras camareras, pero así sucesivamente en diferentes programas iremos hablando con todas ellas. Esta noche vamos a presentar a las invitadas, nos acompaña Pura Baello, buenas noches, Saro Martínez, buenas noches y Mari Carmen Gil, buenas noches a las tres y bienvenida. Yo quiero que ellas me cuenten sus impresiones que están viviendo este año, pero vamos a empezar por el principio, Pura, y si me gustaría en qué momento se le comunica a usted que va a ser camarera de la promoción de 2015. Pues a mí creo que fue por el mes de finales de noviembre o principios de diciembre, recibo una llamada de teléfono y me propusieron ser camarera. Claro, mi primera reacción fue decir no, pero luego no sé qué me pasó que dije, bueno, espérate un poquito y lo comunicaré en casa, lo hablaré y al final dije que sí. Muy bien. En su casa, en su familia, ha habido ya alguna camarera, como su madre, por ejemplo, ¿no? Sí, mi madre, sí. ¿Tiene usted recuerdos del año que fue su madre camarera? Sí, muy bonitos, sí. Me imagino que, bueno, pues se revivirá aquel año, ¿no? Este año. Sí, pero más intensamente. Más intensamente, muy bien. Y Pura, ¿lo comenta con la familia? ¿Cuál es la reacción? Pues me animaron, sí, me animaron, se pusieron todos muy contentos y entonces ya pues dije que sí. A usted se le comunico bastante pronto porque a veces, hasta que no es la cosa gracia de la mujer, las de papeleta, las de bolleta, no sabe que son camareras. Sí. ¿Tenía que guardar el secreto? ¿Lo pudo guardar? Sí, sí, sí. ¿O le costó? No, lo guardé. Lo guardó, pero sí, año me imagino que ya veía las fiestas de diferente forma, ¿no? Pues sí, porque ya me iba imaginando yo, bueno, no me imaginaba, pero ya me iba, pues eso. Sí, imaginando cómo iba a ser su año, ¿no? Cómo iba a ser mi año, sí. Muy bien, ¿y qué valoración nos puede hacer? Pues muy bonita, me estoy muy contenta porque, pues… Es que está un poco nerviosa. Está, bueno, pues para lo que les tiene que venir, porque yo siempre digo, han pasado la imposición de medallas, pero les queda la ofrenda. Pues la verdad es que hemos vivido momentos muy emotivos, como por ejemplo la bajada de la Virgen y luego la imposición de medallas, que pues fue muy emocionante. Muy bien. A ver, Saro, cuéntanos su historia, a ver. Bueno, pues yo, mi hija ha sido Angelette. Sí. Tengo una cuñada camarera, tres primas hermanas, que ya de muchos años, pues… Ya eran camareras. Ya eran camareras. Entonces, a mí, en general, me gusta todo, todo. Lo que más me emociona es la bajada de la Purísima y la subida. Lo que más, lo que más. Muy bien. Y a Saro, ¿cómo se le comunica? También es una llamada telefónica, van a su casa… Y yo fue que estuve, el año pasado, yendo al novenario todos los días. Sí. Y el penúltimo día de novenario, unas amigas me dijeron, tú podrías ser camarera. Yo digo, yo camarera, pero ¿de qué vais? Sí, sí. Al salir del novenario, coincidimos con una persona de la Junta. Mis amigas se lo comunicaron y dijo, pero ¿a ti te gustaría ser camarera? Y yo digo, pero ¿de qué vas? Ni pensarlo. Y dice, va, Saro, piénsatelo hasta mañana. Sí. Si te gusta, yo, bueno, se lo comunicaré a mi hija. Sí. Entonces, se lo comuniqué a mi hija y me dijo, mamá, ya, camarera. Al día siguiente se lo comunicó a esta persona y salí. Muy bien. Y también una valoración positiva, ¿no? Todo. Muy bien, muy fenomenal. Muy bien. A ver, Mari Carmen Gil, cuéntenos también su historia. Bueno, a mí me llamaron por teléfono un familiar, que además la mujer ha sido camarera, vamos, metido allí. Ya me lo habían dicho otras veces, siempre había dicho que no, por motivos de trabajo, o de... O familiares, ¿no? O de circunstancias familiares. Sí, sí, sí. Total, que esta vez me llama un familiar y me dice, tengo que hablar contigo preciso. Y yo, pues claro, por mi profesión pensaba que era alguna cosa de enfermedad o algo. Sí, sí. Total, que llegué a casa y eso que estás comiendo, digo, este me está llamando a mí a estas horas, que quiere venir a casa, qué cosa más rara. Y me viene el flash y le digo a mi marido, ya sé lo que quiere. Sí. Dice que, digo, me va a proponer ser camarera, digo. Y mi marido dice, tú misma. Sí. Pero no será eso. Digo, ojalá. Total, que llegó, estuvimos hablando. Claro, yo le dije que de momento que me lo tenía que pensar. Sí. Me lo pensé, me dijo, te doy hasta la noche. Claro, eso era mediodía. Hasta la noche. Y mi marido me dijo, lo que tú digas. Total, que pensé, después de tantas veces decírmelo, yo creo que ahora es la hora. Y así fue. Muy bien. Y la hora fue esa, decir que sí. ¿Cómo son esos primeros contactos entre las camareras? Porque algunas se conocerían, pero me imagino que otras no. Las doce no se van a conocer. ¿Cómo es ese primer contacto con la camarera mayor y con el resto? Pues nos va llamando la camarera mayor y entonces fuimos, no me acuerdo bien, fuimos a una misa sabatina, ¿no? En la misa sabatina, pues allí nos reunimos todas e hicimos un almuerzo, recuerdo que hicimos un almuerzo. Y bueno, el primero de todo fue cuando nos nombran. Sí, allí en la puerta. Sí, y luego hacen la dobla, el día de la dobla, ese fue el primer día. Sí, y muy bien, muy bien, conectamos todas, muy bien. Sí, Saro, ¿qué recuerdos tiene de ese día? Pues que me emocioné mucho y no conocía prácticamente a ninguna. Solamente conocía a Mari Carmen. Sí. A ninguna más. Es que siendo todas del pueblo, no los había visto nunca. Mari Carmen. Yo es que conocía a mucha gente, de vista por lo menos, a casi todas, sí. Y a la camarera mayor la conocía porque es de San Carlos y yo también soy de San Carlos y habíamos tenido varias juntas. Yo soy de Manos Unidas y entonces ella también venía la noche, bueno, que muy bien. Aparte de ella, pues conocía de vista a casi todas. Vamos a hablar de la imposición de medallas, que es lo que tienen más reciente prácticamente. ¿Cómo vivieron ese día? Puf, muy emotivo, muy emotivo, muy bonito, con mucha intensidad. Sí. Y aparte de eso, como hacía calor, con mucho calor. Con mucho calor, con el abrigo. Pero muy bonito, muy bonito. Muy emocionante porque estaba toda la familia, los amigos, y te mirabas y mirabas la iglesia y decías, ostras, que están por aquí. Estaban acompañadas, muchísima gente. Sí, sí. Estaban acompañadas. Y ahora, de lo que queda por vivir, ¿qué están esperando con más ilusión? Pues no sé. De todos los años, ya me sé un poco las respuestas de todas las camareras y casi todas me dicen, bueno, el día de la purísima, el día de la inmaculada, pero dicen la ofrenda. Que la ofrenda parece que les hace mucha ilusión a todas. A la vez que están también nerviosas, pero es un acto que te hace ilusión. Sí, por lo que es el acto de la ofrenda, de llevarle un acto bonito, lo que pasa que lo que a mí, por ejemplo, me impone un poquito es el tema de la teja y la matilla. Pero bueno, lo pasaremos y ya está. La entrada en la plaza, que lo estábamos comentando, el entrar en la plaza y verte a la Virgen allí delante. Es emocionante ir a verla, aún más será yendo a nosotras a ofrecerle nuestra ofrenda. Porque este año son ustedes las protagonistas. Maricarmen, ¿qué estás esperando con más ilusión? Yo lo estoy esperando todo lo que queda. No solamente la... Quieres saborearlo todo, ¿no? Sí. Yo creo que cada momento tiene lo suyo. O sea, la emoción es pues todo. La bajada, la subida, la procesión, todo. Es que todos los actos de la Virgen son emocionantes. Ahora que ustedes están a punto de terminar y, bueno, pues otra promoción, habrán algunas que lo tendrán ya en secreto, me imagino. Otras todavía no sabrán qué se está pensando en ellas. ¿Qué les diría para animar, por ejemplo, a la que se lo comuniquen, la que pueda echar esa bolleta? ¿Qué les diría? Pues que no se lo piensen, que es un año muy bonito, que hay momentos... A mí, por ejemplo, de lo que más me ha gustado es los momentos de intimidad y que vale la pena. Que vale la pena. Yo digo lo mismo que Puri. Que vale la pena ser camarera porque, además de esos momentos, es una familia. Es una familia que creo que siempre vamos a estar unidas. María Carmen. Pues eso, que conoces a gente que no te lo podrías imaginar, que son de todas las parroquias, que cada una tiene su idosicencia, pero que sí, que vale la pena, de verdad que sí. Bueno, pues ya los han hemos conocido a las tres primeras camareras, tuvimos ya la camarera mayor y así hasta el resto, hasta las doce camareras, iremos presentándoles aquí en nuestro programa. Ya para terminar, María Carmen, si desea añadir alguna cosa más. Pues nada, que la gente que quiera, que se anime, de verdad que sí, que lo va a pasar muy bien y que va a estar contenta al final. ¿Saro? Pues lo mismo, que es una cosa muy bonita, que se lo piensen y desearle a todo el pueblo don teniente que pase unas felices fiestas de la purísima. ¿Pura? Pues que no tiene nada que ver, visto desde fuera el ser camarera, al vivirlo desde dentro, que vale la pena y que se animen. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Y nos vamos a marchar de tiendas a Nem de Tendes, a Saco, aquí en Ontiñelta.